Con esa inquietud quiero partir hoy día la conversación Vamos a streamear el juego que se llama The Medium Vamos a darlo vuelta El del medio Transmitelo también por Discord Que no sé cómo se hace para transmitir dos weas simultáneas Soy un meo guaso Apretar screen Pero me va a bajar más los fotogramas eh Y ya tengo depresión Porque acá me lo tira 45 ¿Sabes? en algunas partes De hecho voy a sacar la weita para no... Tiro wea Nada por el ano Miren ese wea hermano Es como una película esta cuestión weón Es mascarilla en las sales Wea todo Ah Acá algo de mi parte Por eso no avanza Para que los weones puedan comer o no 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 sé No sé No sé Lo maté No sé No sé Ese es bueno No sé Ese es bueno una chica corrigiendo en las cerdas es como... ¿cómo se llama el mundo? no... ¿de verdad? ¿hay violencia en tu familia? ¿cómo se llama el mundo de esta noche? yo quería gritar ¿Quién se comió el pastel? ¿que dejé en el refi? es como Atreux con Krat niño, leo eso es God of War 3, pasa siempre me sentía tan malo yo en juego el sangre en mi chica un sueño caldo he jugado a jugar el de Play 4 es que no tengo PlayStation no tengo ninguna PlayStation soy pobre Polón, literal, tu PC puede crear una PlayStation puedo emular tres PlayStation 5 simultáneamente pero no tengo PlayStation no tengo no tengo soy un... soy un... soy un... soy un... consolero... reprimido jaja no esa cosa de... lo exclusivo arruinó mi vida no hubiese sido por lo exclusivo ahora sería... presidente de algo presidente de algo no de el país porque... no 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 presidente de algo soy un... yo soy un... yo soy un... pandillero jabones con jugo para explicar y... no tengo... cocina Uy eso que usan como unos buzos terrible ancho No, son los que usan la ropa de Haramichi y esas chaquetas azules. Oh, que me gusta este traje, bueno. Ya compremos en Areador Espresso. Qué buena vida. Tengo dudas con respecto a algo, así que... Estaba casi listo. Solo tengo que definir un pequeño diseño. Los chiquillos. Qué hueón, yo te dije... La captura de entrada de audio. Está bien. Esta mierda. Propiedades. No, necesito saber si están... Propiedades de audio avanzada. Ya está el mono. Eso quería saber. Juevos, amiguitos. Cris. A ver... A ver... No dije nada, silencio. A ver... Silencio, ¿no? Mancarilla nasal, por favor, mira esta... Oh, gatito. Gatito, gatito, gatito. Es que esta hueá creo que... Ah, ya, no está en ultra, porque en ultra como que colapsa. Bienvenido de verte también. Vamos a pasar para acá. ¿Dónde está el gatito? Gatito, gatito. Gatito, gatito. Es como que nunca... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la puta? Yo pensaba que nunca iba a entrar en él. Pero Jack... Es un juego de aventura. Un poco de suspenso y horror. Y con ustedes no va a poder asustar nada. Y esa es la idea. ¿La puedo subir a... A plataformas Kids? Gatito, comenta. Jack era un hombre humilde, religioso. Llegué una casa de funeral. Y me ayudaría cuando me pudiera. Me pareció bueno ser útil. Se escucha que esta hueá la grabé. ¡Eh! La grabé y como no tenía esa cuestión del envidia broadcast, como se llama. Era una culeada. La grabé. Había unos meses en una casa de funeral. Era una hora porque dije... Por la chucha. Era una torre de una culeada. Era una torre de una culeada. ¿Un avión? Pero ahora... A ver... Es raro estar de vuelta en mi habitación. Tiene tantas memorias. Sí. Había que tener una cosa para él. A ambos. No sé por qué, realmente. Yo estoy jugando palo. ¿Cuál? Yo... A cuatro. Tendré que... Eso es por eso que hay tantos de ellos aquí. Los niños de la orfanía. No todos ellos tenían mi vida. Eso es por eso que continué de volver. Para jugar. Para jugar. Para cuidar de mí. Para escuchar. Eso fue lo menos que podía hacer. Explorando el mapa. El mapa. Este juego lo tenía casi dado vuelta. Pero decidí... jugarlo. Ok. Creo que me tengo que ir. Creo que vuelvo más rato. ¿Qué pasó? Es que voy a mostrar esto a las personas. No es nada malo. Pero normalmente diré algo así como... Muy enfermo. No era tan duro. No. Ya está andaleceando a tu jefe. ¿Eh? Oye. Estoy transmitiendo. A ver. 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 No eso nada. It's not too amused. Pero he eligió su best para cover for it. El jefe de los gonzales. Debe dejar de wear. Debe dejar de wear. A la gente. Saiyan en los gonzales. Un niño muerto. Un harem. a veces y se aburre del harem que fome el harem que fome weon que terrible mi vida que terrible vamos aca gatuco gatuco hasta los pelos tienen un polígono a ver aca a ver aca esto es un puzzle pero ya lo he hecho basta a cuantos segundos 5 segundos a ver estamos a hacer canita oh si en orden es que es tan inutile en lo NPC que fue la última foto que he tomado de ti joder vamos a caer siempre en lo normal en el estándar en el estándar bueno vamos de acá creo que esta opción no se podía voy a poner una muralla aquí para que no moleste para que puedan dormir esto es una esto es un libro pero creo que esta es la película y el autor lo arrancaron no esta el autor no hay nada más no hay nada más no hay nada más ah ya necesito buscar una huella porque soy huella 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 nosotros teníamos dos amigos más que les pasó que les pasó a los chiquillos no sé por qué como le fue en su batalla de Kratos Khorna y y Seuss y Giotan ¿quién es esa? ¿quién es esa? ¿a entrar a los niños? nos volvimos a la pared de la casa de Jack oye que está es tan extraño como suena ya todos van a conocer el lore que Khorne sufre violencia intrafamiliar Yoba Yoba es sobre explotado Yoba con el hueco podrido si el hueco de hueco podrido Gonzalo asalta a abuelita como esta aburrido y mi vida está perdida así que hago esto para divertirme mira todo eso del intro de K1 me enseñó a aceptar mi condición de todos mis padres una gimnasia dibujada dibujada y no una cursa dibujate a la mina de Medium de este juego pero ecchi está buena y es grande en el mundo Kinatita Hilda bueno todo tipo de materiales ¿sabes lo que no me gustan los personajes de Naruto? sí ¿quién no? esas chalas esas chalabotas esas chalabotas ¿esas cuestiones de madera? no no son como unas botas pero que tienen para que los dedos no vuelan a patas hay una hay unas chalas que usan los orientales que son como madera ah sí 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 pero no esas son buenas esas son buenas esas son buenas repito suenan repito suenan repito suenan ¿esas? ¿esas? yo tengo que ayudar a mucha gente aquí yo para que el juego se entienda tengo que escuchar todos los diálogos esa se me alargará mucho dios mío no lo soportaría no lo soportaría pero pero no importa en la vida real en la vida virtual jajajajajajajaj si lo soportaría repito si lo soportaría repito jajajajajajajaj redu decían los padrinos mágicos no es que repito ahí cuando hay un episodio este Timmy podía como volver un poco al pasado con un control remoto repite la profundidad de campo este juego abusa de la profundidad de campo Tuve el problema de que quise la solución No estoy seguro de que estoy listo para esto La cocina El cocina Y nosotros, Cor, vamos a ayudar a tu familia Tienes que pedir los materiales cortados, ¿cierto? Oh, tu puta, me salte un diálogo Esta voz ¿Estáis con Seguz todavía, Cor? No esperaba que esto sea fácil Se acababa de ahí Es vacanceo Está triste No ¿Que le pasó? No, no No, 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 no No pensaste Es vacanceo Dame por favor agua de ahí Desagusten Desagusten Así es A ver, ¿por qué la animación está a 30 fps? A ver, a ver Me está tomando un mate con copete Mate, tu personaje favorito de Cars Mate Pero te lo sacó un otorrino Un otorrino Un otorrino Me metió en una cuestión que me chupaba todo el serumen del oído No, 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 no Oye, a mí me lo sacó Porte ¿Eres de laæ undo! No, pero igual yo tenía un sacón Si pero yo tenía bien Por favor me mataron Pero yo tenía más que el diálogo No, yo tenía más que el diálogo No, yo tenía más que el diálogo Kurt tenía mas que todos Estamos peleando ¿Quién es el mas sucio? Ah, a ver, a ver, como que sucio No, no, no Si, por Si, una guagua sana, no una guagua No quiero rolandesa acá, ya Lo tenía que decir No, pero no, pues una Me pasó una, esa aplicadora y me sacó los patos porque tenía un tapón gigante acá y un tapón... En los bolsos Y luego se pasó No sé A ver A ver Ahora, ahora colapta la GPU Ahora colapta mi tarjeta de video Oh, no, 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 no Aquí está ese ancho de nocturno, ¿no? Un poco después de trance No, 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 no... ¿Eso es tan alto? ¿Eso es tan alto? Pero no, 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 no... La tengo haciendo como... dando como un palmazo. Serio o contento? Contenta. Escucha, Jack. Ya sabéis cuál es mi gusto, pues... Probablemente obtener un poco de resta. No olvidéis los números. Oh, no, no. Tengo tanto trabajo, mi padre. No puedo... No es importante. Estás llorando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Mascarillas? Es muy frío aquí. R. ¿Dónde está el maldito cuaderno? ¿Se ve muy divertida la mascarilla nasal? Tranquilo, tranquilo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se ve muy bien. La operación... Me preocupa. Las detalles. Casi, ni siquiera... ¿Vosotras qué? ¿Sí? Yo estaré bien. Lo prometo. ¿Sabes? ¿Sabes? Una vez prometí a mí mismo que nunca le haría que pare nada. ¿Qué está hablando? No mientras YouTube llegues aquí. Estaré bien, lo prometo. ¿Qué está hablando? No hagas nada peligroso, Mariana. Si es bueno, me encanta. Te amo, Macho. Ya, Jack. Ahora lo hacemos un poco. ¿Estás leyendo el subtítulo? Sí. Sí, sí. Se vuelve. ¿Qué quiere que te he querido desde el momento que nací? Recuérdalo siempre. Lo bueno es que está en inglés. No había presupuesto para español, coño. Qué bueno. No, no. Me gusta mucho el español, coño. No, no. Me gusta mucho el español, coño. Es que el español mo... El español de España mola mogollón. Mira, Juan Pablo dijo peo. Pero no lo hizo nada fácil. Peo y cloro. Oye, ¿le mostraste a Thanos como yo lo salvé? No, no. Sí. Así lo salve. Y siete sacrificios por Thanos. Y levantan con ilusión. Y los macheteo. Los macheteo. Así lo salvo. Es que el hombre es el fondo del de la vida. Divide. Es que... tiene potencial. Por eso. Pero... I can give you the number. Marianne. You don't know me, Marianne. Mañana. Hay otra funeraria cruzando la calle. Puedes traer. ¿Quién es? Yo no me llamo. Pero yo a ti sí. Mira, si este es una broma. Tienes que escuchar. Ah, tienes que escuchar. Vale, voy a buscar. No me veo frente a nadie. Hay una esquizofrenia pura. Mezclada. Llamo a ti más. Claro. Escuchas eso. ¿Qué escucho tan... Una radio? El Corp estaba leyendo los diálogos. No me encuentras ahí. Por favor. Es casi Dios. No es oscuro, pero está ahí. Tú eres el único que puedes dejarlo. Tú eres el único que puedes dejarlo. ¿Hola? 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 Yo voy a hablar como... Goku Super, po. Hola. ¿Qué vas a ver? Goku... Yo... Yo... Jugar bien. Akushami. Yo... Tienes problemas. Y yo no puedes pagar multa. Tienes mucha plata... Tienes mucha dinero... Siempre porque... Iberio... Y... Seguí en... Los aldeanos de... Iberio... Un forastero. Oh, un... Forastero... Solo... Fue detrás de ti, imbécil. Un forastero. Y por fin me fui. Con nada más, un turno... Un pregreso de un extraterrestre completo... Teníamos que irnos ¿A dónde fueron todos? ¿Al bingo? Bueno, acordamos de los diálogos Qué buena vida Oh, Mr. Candy ¿Me entusiasen? ¿Puedes mostrarle mi apreciación? ¿Puedo mostrarle que tu mundo aprecio? Ada, vuelve Cuando Ada le entrega las llaves de esa motita acuática Y dice Muy mono Muy mono Yashili Yashili quería sexo con Leon Por el final del juego Sexo sexual del sexo Sexualizado ¿Qué te parece al casco de Konami de Cartoon Mario? Oye, curiosidad Tiene el skin Korn Megan Korn Sí, pues Y si es Korn Y su princesa Carmesis Nada por acá ¿Tiene el skin Korn? ¿Alguien de casa? Supongo que no ¿Puedes seguirme, Neymar? ¿Puedes seguirme, Neymar? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres evitar que entre? Tendremos que hacer mejor que eso. No hay mucha gente que conoce sobre Neva. Era un resorte de vacaciones de gobierno. Hasta que un día... ...parece. Y así... Una legendaria urbana fue nacido... ...el Massacre de Neva. Los detalles siempre fueron desplazados. Ahora debes seguir por el camino. Cruza ese auto. Estoy seguro... ...de que encontrarás la solución. Un charco. Ten cuidado con los charcos. Son muy peligrosos. Dale un tutorial. Curiosidad del charco tiene ray tracing. Mira Diego, este listo. Este listo viendo este video, mira. Eso... Mira, 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 este listo. Ese eso recuerda a un video que vimos ayer, Corp. Que rico. Es que mi hermana me muestra unos potos muy ricos. Ay, ay, ay. Mi hermana. Tomen eso, hembritas. Mi hermana me envía porr. Que rico potos sí, ah. Mi mamá me pasa porr. No, no puedo hacerlo. Es que... No, pero puedo hacer esta cara, mira. Que asco. Que asco. Que asco. Que asco. Que rico aguachito. Uy. Un parito, mire. Ay, habláis como los viejos que me quitan en la calle. Que asco. Uy, mire, mire. Se, mire. Natural corn. Mire, mire cómo se mueve, mire. ¿Viste este? A ver. A ver. Ah. Bueno. Un parito. Un parito. Deja de volver luego. Mira, ¿quién está al lado mío? Thanos. Sí, sí lo estoy viendo. Qué bonito es Thanos. ¿Qué pasa eso? Es que... Con Thanos hay algo... Yo he hecho muchas cosas grandes por él. Y por qué era necesario. Era necesario. Necesario, Corners. Mire, ¿sabe qué le decir una pura cosita, compadito? De esas... De esas minitas que están ahí. Oh, compadito, mire esa weá. Pues hay otra weá, compadito. Oye, y dicen puras cosas que nunca han hecho. Eso es lo más chistoso. Sí. Mire, compadito, yo a su edad... Yo he estado con tanta minita... Uy, usted... Igual. Está igual en la fotillo, compadito. Oh, weá. Hombre. Mira esa weá. Yo la sigo. Yo la sigo. Te ves. Ahora tendré que cruzar esta... Estas cavernas. Oh, no. No puedo saber. La explotación. ¿Dónde está la explosión? Nada. ¿Dónde tengo quién? A ver, hay un letrero. Hay un letrero. Hay quien él. Estéreo. Deberé leer el letrero. Y el letrero lo que dice es... Oye, compadito, esta weá la ataca, weá. Ahora bajaremos. Pero no es sexualizada. ¿Te doy cuenta que no tiene curvas? Como los dibujos de otro... ¿Eh? A ver, a ver. Sí. A ver. A ver. De hecho, por eso no vendió tanto. Juanma pone que esos viejos de generales... ...tienen toda la tuya... ...tú la lápiz. Acá, ahí está. Ahí estoy yo cuando bajan... ...bajan los 60 FPS. Ah, 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 ah. Si un lugar tenía una historia para contar... Bueno... ...parece que estaba ahí para escuchar. A ver. A ver. Ahora... Ahora te has dividido. Tendrás que jugar con dos personajes simultáneamente. Ten cuidado. Pues hay muchos riesgos. Mientras proteges a un personaje... ...tienes que avanzar con el otro. Cuidado. Es bonito hacer un juego. Figures, supongo. Y después voy a la misión... ...de un carril como la verdad. Es pagado. Pero aún en las escuelas... ...dollas. Yvani, ¿qué estás haciendo? Yvani está jugando... ...Halo. Fragil. 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 Acá son como puros agentes ríperes. Y los que están pegados en la pared... ...es lo que dejaron detrás. Un soldado morir... ...el nombre de su querido... ...o tal vez hay mucha gente... ...o tal vez hay mucha gente en la plaza. Es que era el último día. ¿De la plaza? ¿De qué fuiste a la plaza? Me junté con un amigo. Con el Calígula, el Max. ¿Cómo estás, Max? Está bien. Calígula. Calígula es un... ...loco que iba al gimnasio también. Se llama Max. ¿Por qué le dicen Calígula? Es malo. Porque se tiene en el Instagram... ...como Calígula. Simplemente Max. Así lo recordaré. Así que... ...eso funcionó. Muy bien para ti, Marianne. Con su espina falsa... ...decivo... ...verdad que tenía... ...el no tenía músculos... ...tenía espinas. Sí, pero igual de... ...era bélica esa espina. Sí, tenía... No, y Max come caleta... ...y no engorda. Hace masca. Así que ahí estaba. Existiendo los dos mundos... ...pero... ...decivo... ...como hamburguesa y... ...pierde grasa. Chivo. Come pizza y pierde grasa. De hecho no come y... ...se vulcaniza. ¿Y todo? Oooo... ...el meo peo. Que se vio... ¿No? ¿Lo escuchas? Jajaja. Oh, qué bacán. La mejor transmisión. Ya me haces... ...la guarda listo... ...va a estar ton. Hermanito, va a estar ton ready. There... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Mira que hay un Esther, eh. Lo dije como Loyo, pero no importa. Conrétame. Oye. Este es el monito que sale en Toy Story. El monito que sale en Toy Story. Oh, ¿verdad? El mono que... Eh, eh, son técnicos. Estos juguetes son como una gente que juega con esa obra. Son muy enfermos. Lo bueno es que tengan este juguete y lo hayan jugado. Escúchenme, son bastante indecidos. Jajaja. Eh... Eh... Esta muchacha no corre, trota. Esta muchacha no corre. Trota. Subí una pregunta y me la ignoraron. A ver... A ver... ¿Te asusta el Instagram? Si... A un canal que sigo. No me... No, borralo. Ya perdiste un suscriptor. Chetumare. Es que tienes... Es de ciencia y está en portugués. Entonces aprendo por lo demás. Eh... Entonces, dile... Obe, obe, obe o algo así. Obe, 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 obe. Eh... Uuu... Uuuu... ¿Obe? Como ves, ¿es pleno? Un titán. ¿Qué diablos eres Neva? El fundador. Llegamos al fundador La aura en ese lugar He visto cosas como esto Pero no es intenso Es como una tierra Curiosidades El que hizo la música de este juego El mismo que hizo la música de Silent Hill Curiosidades 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 Subtitulado A ver Como ese DLSS Pierde calidad Con una refracción de la luz A ver A ver La gente no me entiende No me entiende Acá suena un ruido Que yo pensaba Que era un error Del computador Y es porque es una señal Una señal de radio ¿Se escucha bajito? Lo escucho con audio Ah A ver... The last time of the ship Uh, una armadura Mucho lugar aquí Juanma dice Debería salir el Silent Hill 2 Remasterizado ¿Sabes que hay versiones? Se llama como... Enchanted, no sé cómo se pronuncia Cuando es como de... Enchanted Es que... Es que es como... Es que me da miedo hablar inglés con Corn Es que me da miedo hablar inglés con Corn Que... Puedo equivocar La versión Enchanter Eh... La única web que hicieron, como que Aumenta la resolución Y es para una... Y nada más Nada más, han pasado veintitantos años Y nada más, dejaron botados ¿Sabes elegir los culiados? Con Amiculiao Podrían hacer uno... El Silent Hill 2 porque Mary... No María... Mary es súper rica Está inspirado en Cameron Díaz Sí Sí Pero Cameron Díaz no me gusta Pero Mary sí Es que es Marin No... No... Es definitivamente algo... O sea... Y aquí me tiendes más dibujar... Ah... No... 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 ¿Quién me tiendes más dibujar? No... No... ¿También? Sí, vos... ¿Ella te gusta más? Sí... No... No... Incluso los objetos aquí tenían auras. Cuando los toque, podía sensar sus espíritas de palabras, imágenes, semillas que dejaron detrás. ¿Yo? ¿Ya? Uff, me estimula... ¡Mira! Espérate nomás, espérate nomás. En la calle tenía que venir para acá. Esa, güey. Espero que no te preocupes si... Me comí el diálogo. No hay mucho aquí. Oye, ¿viste los italianos con chupelados, no? No te velo. ¿Yo? ¡Guau! ¡Mira! ¿Qué diablos? Voy a descargar Duolingo. También. ¡No! No haga eso. ¿No? ¿No? ¿Por qué? El Duolingo es demasiado lento para enseñarte un idioma. Yo salía a Duolingo pero así como mientras estoy tomando una chela así y conversando. Pero... Como método de estudio, basarse en Duolingo es una idea. Tienes que ocuparlo como método complementario, pero muy complementario. ¿Cachai? Nada de cuentas premium ni nada de eso. Si no vale... Si no vale... Si no vale, no vale nomás. Punto. Nada de eso. Y sobre todo, Giovanni, nada por el ano. No, don padre. Ok. No, no. No... Esas cosas... ...la verdad... Prohíben otras cosas y no eso. ¿Cómo es la wea? Prohíben salir y limitan los permisos... Pero todo fuera el ano. Vamos, estáis bien con el ano. pero no en serio no me gusta yo al menos yo no recomiendo yo los hace muchos años hola yo no instalo una vez y no me gustó porque era como era como demasiado lento y como tampoco porque hoy yo sé este idioma pero uno igual como que aprende un poco de cómo aprender un idioma y va a ir cachando el estilo que por ejemplo programas como dolingo que son demasiado repetitivos con cosas demasiado básicas sin darle ni siquiera un contexto en mala forma de invertir tu tiempo pero es bonito me quedo atrapado tiene una interfaz bonita esta ordenadito y es verdad si tiene un búho y los búhos siempre van a ser bonitos menos los de la uva que el búho no importa nooo ni ahi no 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 otra otra minoría más que se va del canal pero te digo algo Korn? no importa nada, tú lees te repito tú lees a ver este juego enseña a robar que 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 dice el tú no saca cuando yo no jugo se ríe cuando que? el juamba que anda atacando no se ahi por el chat no veo el chat no veo el chat como necesito un moderador que me vea el chat el juamba el juamba puede ser ah esos roles poligonales el juamba el juamba es como el el juamba es como el el invitado al público que comenta que le damos el micrófono es la voz del pueblo es la voz del pueblo y voy yo voy a ver a la gente que le gusta verme voy a salir como de un podio gigante y va a estar reventando no no de hecho en los rankings de popularidad el top 1 es cuando todos estamos al lado del podio cuando todo hace un full body cuando todo hace un full body ah ah así que es verdad el nombre de la gente tengo que encontrar a este hombre de Thomas y salir a la mierda en marzo de plata ya tengo la chota en forma de palta es la caravana del amor voy a verla ahora o si mañana se la voy no yo creo que voy a dejar hasta acá este straming mañana hay que inaugurar o si no voy a rendir como loyo así que y voy a ver una wea así que mañana mañana van los sacrificios mañana se termina el mundo para algunos ya primera parte fuera ya 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 ya